Hola, soy Rafael González de Politécnico Gran Colombiano y estudié la especialización en gestión empresarial. Lo que me gustó de esta especialización es que me permite acomodar mis horarios entre lo laboral y los estudios. Lo que me gustó de este programa es tener la integración y el conocimiento de la gestión empresarial en Colombia. Matriculate ya en el Poli.